Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, espero se encuentren supremamente bien En este video les voy a explicar un poco acerca de cómo hacer un volumen de la manera correcta Así que antes de iniciar, quiero invitarlos a que se suscriban, que le den like, me ayudarían un montón Para pues seguir creando contenido, seguir subiendo contenido Sigan en todas mis redes sociales, en TikTok, que me la paso subiendo muchos, muchos videos de rutinas, humor, motivación, etc Y también en Instagram, ¿ok? Así que bueno, vamos a iniciar Primero que todo quiero contar que lo que voy a decir en este video es en base a una experiencia que yo ya tuve haciendo un volumen Donde realmente en una parte estaba súper súper bien Sentía que estaba haciendo el volumen de la manera correcta No estaba acumulando tanta grasa, estaba creciendo de masa muscular, todo muy bien Sin embargo, en un mes y medio, el proceso se dañó Y empecé a acumular grasa, pasé de estar en un volumen bien, entre comillas, limpio A esto, así que primero que todo quiero decirles que el volumen sucio no es lo más óptimo El volumen sucio no sirve a menos de que tengas una muy, 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 muy buena genética Y no todos, pues, poseemos una buena genética, ¿no? O sea, no todos poseemos una buena genética Yo considero que mi genética es bastante promedio, bastante normal Pero el volumen sucio no sirve Para los que no saben qué es volumen sucio Es básicamente comer de todo Meter hamburguesas, pizzas, helado, todo el tiempo Obviamente consumir muy buena proteína, todo eso Pero a lo largo del tiempo lo que vas a hacer es acumular Sí, claro, puedes construir masa muscular Pero vas a estar acumulando más que todo grasa Ok, y es grasa que en algún momento vas a tener que oxidar, sí o sí Entonces, primero que todo, el volumen limpio es lo mejor ¿Listo? Es lo mejor, sí o sí, un volumen limpio ¿Qué es? Pues, comer muy sano Pero haciendo el superávit calórico que es Superávit básicamente es comer más calorías de las que tu cuerpo necesita Y demás, ¿ok? Entonces, eso es lo primero Lo segundo, tener cuidado con los cheat meals Créanme, chicos, que muchas veces la gente dice No, es que esto es un balance, es que para eso entreno Es que es para poder, no sé, comer una hamburguesa de vez en cuando Pero el de vez en cuando se convierte en cada cuatro días O cada ocho días Y es que estoy en volumen Entonces, como que nos volvemos muy flexibles con el cheat meal Y la verdad, el cheat meal no aporta absolutamente nada al físico Sino simplemente es cumplir un gusto O un antojo que tú tienes en ese momento O sea, literalmente en ese momento tienes antojo Y el cheat meal lo que hace es como suplir el antojo, ¿ok? Y no te va a funcionar, no te va a ayudar en absolutamente nada ¿Ok? Entonces, al contrario, puede perjudicarte un montón Porque a momento de tu comer el cheat meal Si te queda gustando esa sensación de Uy, cumplí el antojo Tres días después Vamos a volver a consumir otro alimento Que no está bien para el momento de Pues, no sé, construir masa muscular y demás, ¿ok? Entonces, primero El volumen sucio no es lo ideal Segundo, cuidado con los cheat meal Tercero, hay que descansar muy bien Si estamos buscando crecer en masa muscular El descanso es primordial El descanso es totalmente primordial O sea, créanme que las tres cosas son fundamentales Comer, dormir y entrenar Y dormir, yo creo que cuando uno duerme es cuando todo pasa Es cuando literalmente las fibras que tú dañaste Empiezan a fortalecerse, empiezan a crecer Como he dicho, yo siento que cuando uno descansa Cuando uno se recupera Ahí en ese preciso momento Es cuando todo, todo como Por decirlo así, cuando la magia sucede ¿Ok? Entonces, descansar Descansar muy bien Eso fueron los que yo le estoy diciendo Son errores que yo cometí O sea, en ese momento Cuando yo hice ese volumen Me lo ha pasado cuando Warzone Estaba a dos, tres de la mañana Y créeme, créeme Telo por seguro Que así tú te acuestas a las tres de la mañana Y te levantas a las diez Y duermas siete horas No es lo mismo acostarte tipo once Y levantarte a las seis Y dormir siete, ocho horas Y levantarte bien Si me entiendes Cuando tú trasnuchas El simple hecho de trasnuchar Te va a perjudicar un montón A tus ganancias de lo que estás buscando ¿No? Ahora, algo importante Es que al momento de que estemos organizando nuestra dieta Recuerda pues Carbohidratos, grasas y proteínas Hay un montón de videos en YouTube Que te enseñan Cómo distribuir esos macronutrientes en tu dieta Y además Prioriza la proteína Prioriza la proteína Muchas veces la gente le mete muchos carbohidratos Incluso mucha grasa Y la proteína como normal Siempre la proteína Literalmente tiene que ser tu prioridad Al momento de organizar tu alimentación Si quieres construir masa muscular Porque la proteína pues Ahí Eso es lo que da literalmente Pues que los músculos crezcan y demás ¿Ok? Ahora, algo también importante Suban las calorías De manera progresiva No agresiva ¿Cómo así? Si tu calorías de mantenimiento Por ejemplo Son 2.500 De la nada No le vayas a subir a 3.500 calorías Y empezar a consumir 3.500 calorías Porque lo que vas a hacer Es acumular un montón de grasa O sea Tu cuerpo está así Comiendo 2.500 Y de la nada Darle tanto alimento Lo que vas a hacer Claro Vas a subir de peso Pero vas a estar Acumulando grasa Hazlo más bien progresivo Mantente superávit Y mide el progreso ¿Cómo así mide el progreso? Pésate por lo menos Una vez a la semana Lo que no se mide No se mejora Como dicen ¿No? Entonces Mide el peso Pésate cada semana Y estoy consumiendo 200 300 calorías Por encima de mantenimiento A ver esta semana ¿Cómo me fue? Ah bueno Aumenté tanto Entonces voy a mirar Si aumento más Y demás Pero a lo que voy Es controlado No lo hagan agresivo Porque la verdad Van a cometer un error ¿Ok? Algo importante Y es como una Se ha vuelto como algo muy popular En TikTok Y en Instagram Y es el hecho de No es que los abdominales No se entrenan Que eso se hace En la cocina Y en cierta parte Es verdad Cuando tú tienes Estás en volumen Y tienes porcentaje de grasa Pues los abdominales No se te van a ver bien Pero Pero Eso no quiere decir Que no los tengas Que fortalecer El abdomen También Es un músculo El abdomen También Tiene que desarrollarse El abdomen También Tiene que trabajarse De pronto No hacer Las mil abdominales Diarias De Cristiano Ronaldo Para estar como él Eso no es verdad Eso no funciona así Pero si entrenarlos Por lo menos Dos veces a la semana Y más si estás en volumen Ese fue un error Que yo cometí Cuando hice mi volumen Nunca entrené Nunca entrené Abdomen En ese volumen Y aún así Se me veía un poquito Y cuando definí Se me veía Pero créanme Que si me hubiese visto Mucho mejor Si hubiese entrenado Abdomen Y tenganlo por seguro No lo he dicho Súper seguro Que si yo hubiese Entrenado abdomen El aspecto sería Otro O sea Totalmente diferente Pero Como no lo hice Como seguí Lo que se ve en TikTok Se ve en Instagram Y todo eso Pues dije Como no Eso no se trabaja Ahora ¿Qué ejercicio de abdomen Yo recomiendo? El típico Crunches No lo recomiendo Mucho la verdad O sea Puede que funcione Puede que sea bueno Y para si a las personas Les guste Pero para mí Lo que me ha funcionado Y me gusta Y siento que uno Estimula muy bien Pues el recto abdominal Y todo eso Es uno El rodillo abdominal Entrenar rodillo abdominal Es buenísimo Siento que uno Siento como que Se humvea el abdomen Y el otro Es con polea Un lazo Y literalmente Hacer el cruce Pero con peso O sea Con peso Y enfocarte muy bien En contraer El recto abdominal Y todo eso Entonces Esos son los dos Que yo hago Literalmente Un día hago uno Y al otro día El de polea O sea Un día hago rodillo Y el otro día El de polea ¿Ok? Entonces Es importante eso Entrenar abdominales Ahora Hablemos un poquitico De la proteína en polvo Porque Yo cuando Inicié el volumen El primer mes No fue tan bueno O sea Tuve un proceso Donde subí de peso Pero sentía que De calidad muscular No estaba haciendo nada Básicamente Porque empecé A comprar Proteínas Super calóricas Literalmente Esas proteínas Que te venden Carbohidratos Y no proteínas O sea Tiene más Muchos más carbohidratos Que proteínas Hay unas que tienen Incluso azúcar Mal Mal Es preferible Y mil veces preferible Tu comprarte Una limpia Y tu mismo Ensuciarla Como así Yo por ejemplo Me compré una Weprotein Gold Estándar Que hoy en día Está un poquito Elevada de precio Pero es la mejor Y la verdad Para mí Yo la recomiendo Un montón Y lo que yo hacía Era ensuciarla Cogía la proteína Le echaba Avena nojuelas Mantequilla de maní Leche Un poquito de agua Y ese era el batido O a veces le colocaba Aquí fresas O a veces le colocaba No sé Banano Y así ¿Me entienden? Pero básicamente Era cogerla limpia Y yo ensuciarla Con macronutrientes Con carbohidratos Con cosas que yo sé ¿Ok? Que me pueden ayudar Un montón a mí Entonces Eso es algo importante O sea Primero Con una proteína limpia Y no Pues la verdad No digo que no sirvan Las supercalóricas Las Sí Las que tienen un montón De calorías Y mejor dicho Te ayudan en el sentido De que Fue madre Llega un punto En que en el volumen Es tanta comida Que tú dices No me cabe la comida Un batido Hay 800 colores Un batido Súper bien O sea Literalmente Te lo tomas tranquilito Son dos al día Pues ya va a 1600 Ya la comida es más suave ¿Me entienden? Pero 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 No la recomendamos La verdad O sea Va a dejar videos Todo Para que ustedes vean Cómo era el proceso Ahora También importante Medir el progreso Con fuerza Como así Al menos en los compuestos No te digo que Estés súper pendiente Cuántas repeticiones Y cuánto peso Alzaste en bice Por ejemplo Con un mancuerna Un brazo Sino Enfócate por lo menos En los compuestos Es mejorar fuerza O sea En cada entrenamiento Irle aumentando Un poco La dificultad Ya sea en repeticiones Ya sea O en peso Anota los pesos Anota las repeticiones Al menos de los compuestos ¿Ok? Esto también te va a ayudar Un montón A medir tu progreso Tu progreso Porque es que Cuando uno está en volumen Es cuando más De aprovechar Y aumentar Esa habilidad La fuerza Es muy importante ¿Ok? Es muy muy importante Por ejemplo Cuando yo estaba en volumen En ese momento Yo literalmente Podía alzar en banca 120 kilos En talla como 135 A reps Y todo Y ahorita Que estoy en definición Me cuesta Me cuesta un montón Pero si yo no hubiese aumentado Fuerza En volumen Cada vez que En definición No estaría alzando nada O sea Literalmente Aprovechen Y midan su progreso También En fuerza ¿Ok? Y también El tema del cardio Hay gente que dice No es que el cardio No se debe hacer en volumen Y yo la verdad En cierto sentido Comparto eso O sea No tienes que matarte Haciendo cardio Pero por lo menos Una vez a la semana No trotar Caminar Si tienes una mascota Dale un buen paseo Camina 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 Haz pasos Por lo menos Un día a la semana Esto como Para limpiar Yo lo llamo así Y lo veo de la siguiente manera Si yo estoy comiendo mucho Y estoy metiendo Obviamente yo Creciendo masa muscular Pero también Estoy acumulando grasa Y llega un periodo Donde uno Está en día de descanso Voy a ir a caminar Y caminas En ese momento Como que Pum Puedes oxiar un poquito Como de grasa Yo lo veo así Como limpiar el proceso O sea Va a ser volumen Limpias proceso Va a ser volumen Limpias proceso Ahora Algo también que les quiero decir Importante Y es que Si ustedes van a iniciar Un volumen Pilas con esto Cuidado del efecto rebote ¿Cuál es el efecto rebote? Cuando tú Por ejemplo Estabas comiendo poco Y de la nada Comes mucho Ese efecto rebote Te hace acumular grasa Así Y eso pasa en todo O sea Por ejemplo Si tú vienes en definición Si tú vienes en definición Y luego Uy voy a entrar en volumen Y una vez Le metes hartas calorías Vas a acumular grasa De una manera impresionante Porque Si estabas en déficit calórico Tu cuerpo estaba pidiendo O sea Cuando uno está en déficit Es normal sentir hambre Tu cuerpo está pidiendo Está pidiendo Está pidiendo Lo que más le falta Y llega un momento En el que tú le das Mucha comida Entonces el de una Aprovecha todo eso Y se acumula grasa Y eso es muy cierto Y lo pueden buscar Científicamente Es así El rebote existe Entonces lo más recomendable Y es algo que yo ya hice Es si estabas en déficit Haz por lo menos Dos semanas Tres semanas En mantenimiento Y más si somos naturales En mantenimiento Que es comer Las mismas calorías Que tu cuerpo Pues consume De energía al día Pues Sus calorías de mantenimiento Por lo menos Dos o tres semanas Una vez se cumplen Las dos o tres semanas Ahí se empieza El volumen Progresivo Puro superávit Entonces Pues nada Los invito La verdad A que Tomen los consejos De la mejor manera Tomen ciertos puntos Y comparten Algunos puntos Super bien Si no Déjenme en los comentarios Y los vamos a discutir A mí me gusta Como mucho opinar Me gusta mucho Como contrarrestar Mis puntos de vista Con los demás Porque Al fin y al cabo Nadie tiene 100% de la razón De pronto algo de lo que yo dije Que tú no lo compartes Y puede que me ayude a mí A clarificar un poquito El panorama Y eso está bien Ok Yo la verdad No me gusta No soy fan De tener la razón A mí me da igual Si tengo la razón Prefiero tener los resultados Y no la razón Entonces Pues Si algo En los comentarios Y lo discutimos Lo miramos Pues nada El volumen Que yo en este momento Voy a hacer Pues Ustedes ya saben Es para competir En la WNBF Va a ser en octubre Del 2023 Va a ser un volumen De más o menos 7 meses Va a ser lo más limpio posible Ya tengo como La meta establecida Y es llegar A 84 kilos Por lo menos 84 85 kilos Lo más limpio posible Yo sé que en algún punto Voy a acumular grasita Pero No quiero que sea No quiero que se Salga de control Porque es que llega un punto En el que Tú vas Gine el volumen Y se sale de control Se sale de control Y ahí es donde Tú empiezas a acumular Un montón de grasa Y no te ves bien Y te sientes mal Y empieza tu mente A jugarte Como oye No ya tienes que ser difícil Ya no te ves bien Te miras a un espejo Te sientes mal Porque a mí me pasó Me miraba un espejo Y yo decía Tanto tiempo O sea Tantas horas Que yo voy al gimnasio Dos horas diarias Y me veo una mierda Y me sentía súper mal Me sentía Muy, muy, muy La verdad Me sentía Me hubo dicho Deplorable Y no les miento Y todos Y eso era algo Me psicólico muy fuerte Entonces yo decía No, voy a hacer déficit Luego hace una semana déficit Luego me sentía flaco Entonces como que Ese tipo de cosas Como que al momento Entonces el volumen limpio Como que te curas en salud En ese sentido O sea Entonces un volumen limpio Lo controlas Y mantienes tu estética Mantienes tu estética Aumentas en fuerza Te ves más grandecito Poco a poco Poco a poco Poco a poco Entre los abdominales O sea Se te borra Pero no tanto Evita que se te borren totalmente O sea Un volumen bien hecho No se debe borrar totalmente El abdomen Todo eso Y créanme Que van a haber un punto En el que Va a ser inevitable Van a tener muy buenos resultados Van a romperla Y pues nada Así que Eso es todo por este video Espero les haya gustado Esta información Les agradecería muchísimo Que me ayudaran con un like Que comentaran Que se suscribieran al canal Así que Eso es todo por este video Y nos vemos En una próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!